La giganta Cuando Natura, altamente inspirada, concebía cada día hijos monstruosos, yo hubiera vivido junto a una giganta, como al pie de una reina, un gato voluptuoso. Gusto a mí me daría trepar por sus colinas, caer por la pendiente de sus piernas muy altas, y en tórridos veranos, cuando yace dormida, a la orilla de un río donde lloran las aguas, dormir despreocupado entre sus grandes mamas, como una aldeita al pie de dos montañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!